Bueno, vamos a ver si ponemos las ballestas, las ponemos en forma, porque sí que de tanto llevar peso atrás se han doblado, ya lo estabais diciendo en los vídeos y eso, y sí que es una tarea pendiente que teníamos, pero bueno, queríamos verle que de mecánica esté bien, de pintura igual, y ahora ya nos meteremos con los detalles. Ya que eso aprovecharemos, lo haremos como hacemos con todo, limpiaremos bien los bajos, le daremos la pintura esta antigravilla y quedará la parte de abajo, tendremos mucho cuidado con el tema del número de chasis que va adelante y por lo demás nada, lo dejaremos al día. Vamos a llevarle aquí a un de nuestros amigos que ya nos hicieron una vez unas, del naranja, del que mandamos a México, y la verdad que lo dejaron perfecto, tardaron 4 o 5 días, entonces hoy es jueves, ya vamos a contrarreloj y ya sabéis que los fines de semana, sábado o domingo, nos gusta hacer un vídeo y queríamos hacerle de este, en este caso nos va a costar, pero bueno, si no volveremos a hacer uno del verde que ya le tenemos rematado y le pondremos a la venta, entre hoy y mañana ya le tendremos a la venta, así que no os lo perdáis, ¿vale? Una. Es que yo creo que la otra vez no lo pusiste y lo de los inemblos, ¿no os lo ponéis nuevos o no? Los inemblos. Hostia, sí. Mira, Tollín. Nos vamos a dejar ahora flechar las ballestas, nos ha dicho que con suerte igual mañana la tenemos, había una de las ballestas que estaba rota y los inemblos no lo pondrá nuevo, así que si lo necesitáis, Talleres Valter, está aquí en nada, al lado de Santander, a un minuto de Santander, en internet de todos modos tenéis la dirección, ¿vale? Y cualquier cosa me llaméis a mí. Así que nada, vamos para allá que tenemos mucho curro.